Una joven de 23 años perdió la vida en medio de una violenta tormenta llamada Kiaran, cuando un gigantesco árbol de 20 metros y 2.500 kilos de peso cayó sobre ella en el centro de Madrid, en la calle de Almagro, alrededor de la una de la tarde de un sombrío jueves. Los servicios de emergencia atendieron a otros cinco heridos leves de diferentes edades, quienes fueron trasladados a hospitales. Un psicólogo brindó apoyo a los padres de la joven fallecida, mientras el portavoz de emergencias del ayuntamiento, José Ramón, Santa Marina, calificaba el incidente como terrible, ya que, lamentablemente, nada se pudo hacer por la víctima cuando llegaron los equipos de rescate. Descanse en paz. ¡Gracias!